Bueno chicos, aquí estamos con un nuevo videito El día de hoy lo que vamos a hacer es jugar con estas cosas que cambian de color Porque si, cambian de color como pueden ver Chequen Hola bestia se ve épico Miren, miren, miren Oh my god, this is incredible Que son del evento ese del hiper mega libro o hiper libro o algo así Miren esta pared glue que cambia de un celeste a un color fuego, diría naranja rojo Y esta otra amigos que está super facherita, mirenla Da hasta miedo cuando cambia de color Pero bueno, por el momento vamos a usar esta amigos A ver que más, que más, que más, que más Por acá, SMG También pudimos sacarnos esta Thompson amigos que está super fachera pero super También tiene ambos, varios colores Ahí tiene ese color y luego se cambia a este otro color Igual que todo lo demás Tenemos esta katana que es la que tenemos equipados amigos Y ah, va, la mochila y... Y esta otra caja de muerte chicos que como pueden ver va a cambiar de color ahorita mismo Eso es brutal Ahora sí que tenemos casi todo hecho amigos Solamente resta de invitar a Romina porque claramente voy a jugar esta partida con ella Aquí la tenemos Y listo Vamos a darle esta partida amigos Todo cambiando de color Va a ser épico Así que los quiero a todos dejando un buen like amigos Y vamos Y bueno amigos A ver, estamos por acá por una partida de purgatorio Se me hace que vamos a caer por acá por Brasilia Como siempre, a ver Vamos a ver que tal esta partidita Esperamos salga bien Tiene gente Ok, ok, rápido Buscar arma Tómate tu tiempo Ok, como ya lo habrán notado No tengo la habilidad del pajarito amigos Así que tranquilo Tómate tu tiempo Vamos a caer despacio Tienes el pájaro equipado y no tienes la habilidad A ver Bueno, primero nos defendemos con lo que haya Primero con lo que haya Ando buscando una Thompson en esta partida A ver Apurate, apurate, apurate Uy Ok, estoy medio quieto ¿Querés la katana? Katana Uy, sí, 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 sí Bueno A ver la katana Uy, ahora sí Ok, 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 ok Tengo que llegar a juntar todas las cosas que cambian de color amigos Para poder llevar a cabo este reto Ok, ya tengo una mochila A nivel 1 A ver si cambia de color a nivel 1 ¡Cambia de color! Está súper hermosa amigos Miren eso Yo no lo veo que cambia de color Solo la veo azul ¿En serio? Sí ¿Estarás en suave? No A ver O sea, cambia pero ¡No, yo era mío! Cambia pero no hace como efecto Solo cambia Ok, ya Bueno, yo lo veo que cambia Así que Nada Vamos a seguir luteando amigos A ver qué más ocupamos Tenemos que cambiar la La WMP por una Thompson Acá hay Thompson ¿En serio? A la bestia Ok, está cruzando uno para ahí Cuidado, cuidado, cuidado Uy Suelo, 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 suelo Buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí La vi, la vi, la vi Ok, amigos Tenemos Thompson Buenísima Me curo, me curo, me curo No sé si no tengo botiquines ¿La Thompson te cambia de color? ¿La Thompson? Debería, pero no sé si lo cambia A ver, dejame ver Ok, ya tengo un mochila al 2 Ok, encontré botiquines Espérame Espérame, cubrime la espalda ¿Dónde está el otro? Uy, está acá, cuidado No lo veo, ¿dónde está? No tengo botiquines ¿Pero dónde está que no lo veo? Acá enfrente de la casa Ok, toma botiquines Ok, toma botiquines, toma Tengo uno solo, te lo voy a dar Cuidado Tengo mi token por glutear A ver Gracias, gracias Lo siento Sé que estoy arriesgándome mucho No, cambié mi Thompson Mi Thompson, crack Con permiso Hay una escopeta ahí Ok, tenemos otro para atrás Cuidado No lo veo ¿En la casa? ¿En cuál de todas? Ah, la vi, la vi, la vi A ver, acá tenemos otro, chicos ¿Dónde está? En la casa ¿En la de dos pisos? ¿Pero en cuál casa? Sí, en la de dos pisos, creo A ver Ok, no lo veo ya Creo que esta de acá se fue Sí, bueno Ok, me llevo eso A ver, ¿qué hacemos? No tengo paredes ¿Tenés alguna para darme? No Ok No tengo mascotas Cuidadito Dejame botar esto, esto ¡Ay, ya está! ¿Dónde, dónde, dónde? Abajo No lo veo Lo vi recién cuando subí Está al lado mío Ok No veo a nadie Creo que lo vi, creo que lo vi Un auto Ok, creo que está acá adentro A ver, espera Creo que está acá, amigos Bueno, se fue, parece Esta es mi caja de muerta A ver si cambia de color Sí Hola, bestia ¿Lo viste? Sí, sí Chito Se va el auto Bájelo, abuera Buena, buena, buena No sé qué estaba haciendo esa chica Pero hoy fue con ella Mira cómo cambia con la mitad Ja, ja, ja Ok ¡Ay, ay! No, no, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Ya te iba a la casa Ok, lo voy a buscar Lo voy a buscar de una Si me matan Es tuyo ¡Ay! ¡Buenísima! No, no se la esperaba El rugin sano Uy, me caí Ok, volvemos arriba Vamos a lutear eso Porque va a venir Robina A robarnos todos Lo sé Bueno, no hay tanto para lutear Aléjate de mi loot A ver, bueno Uy, mirá que falla La Thompson no cambia de color A ver Creo que no ¡Uy, sí cambia! Bueno, chicos Todo marcha genial hasta el momento Dos kills apenas cayendo ¿Vos lograste hacerte alguna? Una Ok, bien, bien, bien Vamos a ver si podemos sacarnos un bulla En esta partidita Quedan 30 No Te juro que no puedo dejar de beber mis armas Y la mochila Como cambia de color mientras voy caminando Está super épico Mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Mátalo! 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 Mira cómo cambia de color ¡Viene, viene, viene! ¡Uy, está buenísimo! ¡Tacá, está acá! Parece que tiene textura de hielo Pero fue ¡Lo mataste! ¡Má gente, más gente, más gente! ¡Ay! ¡No tengo pared! ¡No tengo pared! Ok, leí un rojo, leí un rojo ¡Cuidado! ¡No tengo botiquines! Yo sí tengo Toma ¡No! Toma, 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 toma A ver si tengo Bueno, sí, sí tengo Ahí te deje dos A ver, vení, vení, vení Hay que buscar a ese Ok Se fue Pensé que estaba por aquí Déjame romper esta pared Buena Están buenas las paredes Sí, sí, sí A ver, no tengo más paredes Ok, tengo dos más Ahora sí Vamos a buscarlo Tengo tres, tengo tres Ok, ¿viste cómo cambia de color la pared? Sí ¿Me acompañas? Eh, sí Ok, vamos ¿Y esa parece de acá? ¿Fachirito o fachirito? Granada no era, ¿no? Ah, es Granada también, sí Ok, estoy Ya lo tío, ok A ver Bueno, amigo, me falta mostrar la Granada, miren Uy, fue tan lejos ¡Hola, bestia! Está súper épico Ok, ok Ok, ahora zona, 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 zona Oh, se ve súper Mirá, mirame atrás Se ve súper fachero Mirá Cómo cambia todo de color a la vez No, se ve re fachero En serio Mirá Uh, a la bestia Épico, amigos Ok, gente adelante Gente adelante Veo todo Cambiarme en la mochila A ver Creo que están en la garita Puede ser O por acá Ah, están acá Están acá, lo vi ¿Dónde? Suelo, suelo Buena, buena, buena Me dejó un tiro Me tengo que curar Me cura, me cura Atrás, atrás Me tengo que curar Me tengo que curar Me da un tiro y me tumba Me da un tiro y me tumba Uy, no Buena, buena, buena Lo vi caer Eso No, amigo Está súper épico esto Gente abajo Gente abajo Cuidado Me llevo eso No, cambié Mi Thompson, mi Thompson ¿Lo ves? No, no lo veo No lo veo Estoy luteando Ok, a ver ahora Es que nos marcó El airdrop No creo que venga por acá Está por allá abajo Por las casas ¿Sí? Ok, vení Vamos a lutear El que maté acá A ver Cuidado Cuidado Sí, está súper épico A ver Esto Voy a cambiar mi Eso Mi mira Listo Ahora sí Ok, espera Me llevo esto Para poder curarte Reparamos el chalequito Y seguimos ¿Qué me puedo comprar? Paredes Mira, vení Llego al 4 Llego al 4 ¡Me disparan! ¡Oh! La bestia Esperá Voy Voy Ya tengo Ya tengo Gente arriba Creo que están arriba Uy, va a estar difícil De salir de acá A ver, si podemos llegar a las Movernos de acá ¿Puede ser? A ver Seguime Seguime Vení, vení, vení Carajo ¿Dónde está? No lo veo ¿Lo ves? No, no Está por allá ¡Ah! Lo vi, lo vi, lo vi Llegamos, llegamos Llegamos Tira pared, tira pared Ya abriste, caca Se ve, se ve ¿Sí? Uy, no Me olvidé que tenía mano amiga Las paredes se van muy lejos ¿Dónde? ¿En qué parte? ¡Diparale! ¡Buenísima! ¡Diparale! ¡Y otro viva! ¡No! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Luke, pega esta Thompson! ¡No, no lo veo! Allá, mira ¿Dónde? ¿Lo ves? No, no lo veo Lo bajé, lo bajé Buena, buena, buena Luteo, luteo, luteo Luteo, botiquines Cuidame un segundito Digo, digo, cuidame un segundito más Tomá, botiquín, tomá, botiquín ¿Dónde estás? Acá, estoy atrás Pero tú fuiste, toma Ok, te boté dos ahí No, amigos ¡Qué partida épica! ¿Dónde? ¿Arriba? No lo veo Sí, arriba, arriba ¿Pero en qué parte? No lo veo ¿En serio? No lo veo Ahí, mirá, mirá Estoy disparando ¡Uy! Hay otro más Hay otro más Cuidado ¡No! Se prendió esto Me tengo que curar No te regales No te regales nada No tengamos paredes Ok, vamos a arrullar Vení, vení, vení Los dos juntos Voy, voy, voy ¿Dónde está? Está por acá Se fue Ok, suelo Buenísima ¡Uy, no! Ok, corre, corre Corre la zona Corre la zona ¿Cuánto va matando? Siete a la bestia ¡Oh, más gente! ¡No, carajo! Ok, ok Se está poniendo difícil esto, chicos Si perdemos Lo dimos todo Así que todos Dejando un buen like ¡Deja tu like! Mirá, ya en la pared ¿Dónde? Enfrente Sí, sí, la vi La vi en la casa Ok, creo que vi a alguien Creo que vi a alguien Corre, apurate Rush Ya nos vieron, ya nos vieron ¡Uy, puso parés justito! Más gente a lo lejos Cuidado Está del otro lado Está del otro lado Te voy, voy contigo Voy contigo Ok, cuidado Cuidado que venía otro Lo vi a lo lejos Ahí está acá, está acá Te voy, por ti Granada ¡Vale, vale, vale! Nos van a matar por tu culpa No me puedo quedar aquí Todo el tiempo Cuídate, cuídate No tengo ¿Cómo que no venís? Mentíte acá, mentíte acá ¿Tenés curativa? Sí, sí, tengo Tomá Bueno, bueno, bueno Uy, nos van a tirar una granada Nos van a matar, carajo Ay, estoy nerviosa Está acá, está acá, está acá Uy, bueno, bueno Granada, te dije No, corre, 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 corre Entre la casa No cayera No, no Andate, andate No, se llenó Andate, decime que te puedes escapar No puedo creer Lo inútiles que somos Y bueno, amigos Lo dimos todo Pero no se pudo ganar Se puso muy, pero muy picante Al final La verdad que estoy encantado Con estas armas Esto que cambia de color Está súper épico Estaría genial que también sacaran Un traje de este estilo Díganme ustedes si no es así Yo creo que es de lo mejor Que han sacado últimamente Así que nada, amigos Si les gustó el video No olviden dejar un buen like Suscribirse Y otro dato Que les tengo que comentar Es que tengo un canal secundario Chicos Se lo voy a estar dejando En la descripción De este video Para que vayan a suscribirse Allí vamos a comenzar Nueva variedad de contenido Y estoy seguro Que les va a gustar mucho Así que por favor Vayan, suscríbanse Y eso es todo Nos vemos en el próximo video Adiós